Múltiples, en realidad, operativos que tuvieron lugar ayer. Más de 10 allanamientos en un operativo para dar con miembros de una banda de narcotraficantes conocida como Los Gorditos. Prácticamente una banda que, a partir de los operativos de ayer, ha quedado desarticulada. Cinco integrantes fueron detenidos en estos múltiples allanamientos hechos en la zona sur de Rosario por orden del fiscal provincial Pablo Soca. Se secuestraron más de 2 kilos de cocaína, marihuana, 1 millón de pesos en efectivo y municiones de distintos calibres, motos y celulares. Dos policías, además, fueron arrestados, pero por aceptar una coima de 50.000 pesos para liberar a dos integrantes que habían sido demorados. Los operativos se hicieron por parte y significaron un fuerte golpe para esta organización que, como decíamos, quedó prácticamente desmantelada. La sección Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal realizó los allanamientos en los domicilios de la banda y la Agencia de Control Policial se encargó de los procedimientos en las casas de los uniformados que quedaron bajo investigación. La brigada de NN de la Delegación de Tribunales se ocupó de hacer las intervenciones telefónicas. Entre las personas detenidas se encuentra la madre del líder de la banda, Brandon Bay, Erika y sus hermanas, Flavia y Juliana. Los otros arrestados son Jorge N., Ricardo A. y Mabel A. Y hay al menos tres prófugos todavía en la causa. En el caso de Flavia Bay, ya estaba atrás las rejas, pero ahora se le ampliará la imputación en su contra. Brandon Bay es el jefe de la banda, actualmente se encuentra detenido en el penal federal de Marcos Paz, pero para el fiscal Pablo Soca sigue activo, dando órdenes a su banda a través de los familiares. Los nueve detenidos serán llevados a audiencia imputativa, seis miembros de la banda por asociación ilícita, mientras que los policías se les va a atribuir el delito de cohecho.